Con mucho sentimiento A mi triste corazón, nada lo consuela Deseándome ayudar, le dije ya no llore Él me contestó, por ello asistió Yo sin su amor, soy un vagabundo Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez haya un amor De verdad Y mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa Y se soltó el sabor Tommy Rodríguez Su ídola obra Oye, Eduardo de la Rosa Sonido con orto plano Con mucho sentimiento A mi triste corazón, quisiera explicarle Que en el amor, a veces se pierde Y mi corazón, es un vagabundo Por este mundo, tal vez hallará Un amor, de verdad Mi corazón, es un vagabundo No tiene rumbo, no se detendrá Hasta que alguien lo sepa Ob vector activa No tiene rumbo, no se detendrá Ya espérale Es una Oye,طlón La Gracias.